Pregunta a los pollitos de la verdad, verás que no me dejan nada más. Los quiero a todos, esa es la verdad. Y los hago de mamá a cambio de radiología. Un sencillo lema, sueños de ti, todas para todo, todo para ti. Hago mil favores, soy fina, sí. Y me he sorbido, algo, algo, sí. Y los que no me da, me deje respirar. Un comandante debe ser, que me vas a pedir. ¿Y dónde dan las calles? ¿Dónde comandar? Hoy es sin demora. Hoy es mi verdad. Hoy es mi verdad. Hoy es mi verdad. Hoy es mi verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!